Ya me estoy poniendo mis fadillas, perfecto, cámbiate de lugar china, cámbiate de lugar con la gema ¡Órale mi juez! ¡Venga, llega el palo de los culos! ¡Bien! ¡Ahora se prende este carito! ¡Venga, le juegas! 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 ¡Venga, entonces! ¡Venga, llega! ¡Abre! ¡Venga, ayuda! ¡Venga! ¡Venga! Tiene vuelta, tiene vuelta Sube, sube el brazo Sube, sube el brazo Y bien Al lado A cambio Baja, baja Baja, baja Bien, baja Hacia la otra lado Sobra, 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 sobra Sobra, sobra, sobra Que más, córrele Mano Excelente impresionante Bien, sube el brazo Otra vez Mente la mano Baja, sube Haz media vuelta Uno, dos, tres Vuelta Uno, dos, tres Vuelta Dos, tres Vuelta Dos, tres Vuelta Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Al frente y abajo Y abajo Y abajo Arrancí Hacia abajo Y hacia el lado Vuelta Excelente y fuera Ahora sí, brazo Uno, dos, tres Vuelta Uno, dos, tres Vuelta Uno, dos, tres Vuelta Uno, dos, tres Vuelta 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 ¡Lado! 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 ¡Esta torrita! ¡Andrés! ¡Hazte cuenta que es tu mierda acá! ¡Vení, mierda! ¡Por fin! ¡Agras al frente! ¡Al frente sí! ¡Acá! ¡Planky! ¡Agras al frente!